Muy buenas tardes a todos, reciban un saludo muy cordial de la Universidad Técnica Particular de Loja, deseándoles éxitos en este nuevo año que recién iniciamos, éxitos en todos los sentidos familiar, laboral, académico, especialmente que estamos enfrentando a un reto dentro de la educación y al cual ustedes hemos asumido como una responsabilidad. Hola, me recibió el doctor Nalo Guerrero Jiménez con su conferencia referente a la lectura, el poder que tiene la lectura, y es muy importante tomarlo en cuenta, puesto que partimos nosotros como seres humanos de conocimientos que nos ayudan a afianzar cada una de las nuevas cosas que vamos aprendiendo en el camino. En este momento trabajarán conmigo lo que es el módulo 1 de teoría de la literatura infantil y juvenil. Ya lo vimos en la sesión anterior que tuvimos en la mañana respecto de la conformación de este módulo, lo hablamos dentro de su estructura cognitiva, y cada una de las cosas que nosotros debemos como maestrantes aprender. Quiero agradecerles a ustedes que se mantuvieron aquí en la mañana en asesoría, y también a las personas que en este momento a través de la videoconferencia nos ven en los diferentes lugares asociados de la universidad. Voy a dar inicio con la teoría de la literatura infantil y juvenil. Primero quiero presentarles los temas generales en los que nosotros vamos a trabajar. En este momento tenemos primero algunas consideraciones respecto a lo que es la literatura infantil y juvenil. Los géneros literarios más usuales en la literatura infantil y juvenil. También, ¿qué tomar en cuenta en la literatura infantil y juvenil al momento de elegirlo? La literatura juvenil, infantil y en sus diferentes funciones. Los intereses que tenemos de acuerdo a las edades evolutivas, y lo que debemos saber los maestros a la hora de trabajar literatura con nuestros jóvenes. Lógicamente, dentro de cada uno de ellos estaremos hablando de aspectos fundamentales, como por ejemplo la narratología, lo que es la intertextualidad, que son temas que a lo mejor nos están causando un poquito de dificultad en el momento de realizar las tareas. Agradezco también a la gentileza de las personas que están al otro lado de la videoconferencia, y que por favor, cualquier interrogante, al final tendremos un espacio para aclarar esas preguntas, en la medida de lo que el tiempo y la claridad del audio nos permita hacer. En primer lugar, yo voy a tomar en cuenta la literatura infantil como una construcción importantísima dentro de la literatura universal, y que nos permite una infinidad de expresiones, tanto para los niños como para los adolescentes. Es importantísimo porque, por un lado, se convierte en una herramienta educativa, y por otro lado, un elemento que nos causa un placer estético y un gozo que nos convierte en seres cada día más sensibles. Les decía en la mañana que la literatura infantil y juvenil, específicamente, tenemos sus orígenes en el folclore popular. ¿Por qué? Lo digo desde esta forma, porque a nosotros he llegado, y cada uno como una experiencia vivida, sabemos que cada uno de los relatos que nos han llegado a nosotros, cuentos, fábulas y tal, fueron transmitidos por forma oral, especialmente pueden ser de nuestros abuelitos, de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, y siempre este tipo de literatura nos ha llegado como un elemento cultural del entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, los cuentos para niños, además, es una fuente inagotable, que está cargada de magia, de inocencia, puerilidad, pero también de mucho conocimiento, y que se hace un mundo que lo cautiva cada vez más al niño, al adolescente, y por qué no decirlo al adulto, que leemos libros infantiles, porque no está en sí, en el contenido que tiene la obra para determinar a que sea infantil o juvenil o para adultos, sino en la forma en que nos emociona y nos sensibiliza ante un mundo en el que nosotros cada día vivimos. Otro aspecto que se tomó en cuenta en la literatura, en sus inicios, fue la mitología. La mitología antigua en la que a nosotros nos llegaron relatos de las eternas luchas, por ejemplo, entre los dioses, de las historias que nos convierten a un héroe, en un heredario para nosotros, cuando, por ejemplo, habla de Hércules, su valentía, su fortaleza, siendo hijo de una diosa y un mortal, sin embargo que tiene unos poderes extraordinarios que le permite hacer cosas que más allá, los seres humanos no podríamos llegar. La literatura infantil, según Ena Rodríguez Castelo, nos dice que es la que nos permite el acceso placentero como jóvenes o como niños a un mundo imaginario, a un mundo ficticio, pero que a la vez nos hace vivir una realidad literaria, y que nos llena de múltiples sensaciones que van mucho más allá del conocimiento y de lo que la ciencia puede darnos. Es el despertar a un mundo subjetivo totalmente liberador, lejos de las construcciones gramaticales, lejos de la morfosintaxis, lejos de la semántica en sí como parte de la gramática, sino a ese mundo estético cargado de belleza y de sentimientos. Los géneros que se cultivaron desde la antigüedad y que lamentablemente no se les promocionaron dentro de la literatura infantil y juvenil fueron, en primer lugar, en el género lírico, la poesía. Esta poesía que estaba dividida en sus géneros, como por ejemplo las rimas infantiles, estas rimas que siempre tienen una terminación tan sonora y que le hacen muy fácil el aprendizaje al niño y por lo tanto le causa mucho placer. Los trabalenguas igual, las retaínas, este juego de palabras que dentro de la reiteración o simplemente del sonido en sí que es tan halagüeño, tan dulce, melodioso, hace que el niño se interese por este tipo de literatura. Y los poemas, lógicamente, los poemas infantiles, algunos con personificaciones muy importantes como por ejemplo lo que un árbol dice, lo que la luna siente, lo que provoca la lluvia, etcétera, pero que en sí lo sube a un niño, a un adolescente, en un mundo mágico, fantástico, que solo adquiere realidad dentro de la misma literatura, pero cuando salimos de ahí nos damos cuenta que vivimos en un mundo real totalmente diferente. En las canciones que están dentro del mismo género lírico tenemos las canciones de curva, las nanas que nos las cantaron nuestros abuelos, nuestros familiares, en el grupo de amigos, los corrillos, los villancicos que los cantamos hasta la actualidad en épocas especiales como la Navidad, por ejemplo, y de los cuales nos sentimos muy orgullosos porque a nivel del mundo circulan villancicos que fueron escritos por artistas ecuatorianos a manera de poemas y que ellos mismos se encargaron de posteriormente musicalizarlos. Las rondas, ¿quién no ha jugado una ronda cantándola? ¿Y quién no ha dicho coplas, amorfinos, etcétera? En el género lírico se han abarcado estos que son como un poco más de carácter popular. En el género malativo ya se habla de cuentos, entre lo que es el cuento literario y lo que es el cuento popular o tradicional. Aquí tenemos dos cosas muy importantes. El primero, el cuento literario, que lo asumimos con una condición estética de belleza, de contenido, de estructura, con elementos intratextuales, cognitivos, metatextuales, con intertextualidad, etcétera. Y el cuento popular o tradicional, que nos llega a nosotros en determinados momentos, en su mayoría por vía oral o ahora por las compilaciones que se hacen de las tradiciones, leyendas, cuentos, historietas, etcétera, que nos llegan por medios impresos, por medios digitales, etcétera. En el género narrativo también está el mito, la leyenda y la novena. Este es un elemento que lo veremos más adelante, la novena, los cuentos que se desarrollarán. En el género dramático también se tomó mucho en cuenta lo que es el teatro, como expresión corporal, el teatro de títeres, ustedes saben que es aquello que lo manejamos únicamente con las manos, igualmente marionetas, o que comúnmente también lo conocemos como el guiñol. Y tenemos el teatro de sombras, aquellos donde no vemos a los personajes, pero que se atarecen en figuras de formas de sombras detrás de un telón, y que puede caracterizar a personas, a animales, pero que siempre trae un mensaje consigo y generalmente se trata de fomentar un interés por la estética, por la belleza, pero sobre todo de darnos un mensaje de convivencia solidaria entre seres humanos. En el género didáctico se veía la fábula. Recuerdo que en un momento le hicieron una pregunta al doctor Galo Guerrero que decía que le explique que es una fábula. Yo digo, la fábula es una creación literaria, indudablemente, que está cargada de belleza, pero que sobre todo se maneja dentro de la estilística se maneja la personificación, de darle vida de seres humanos a los animales, a los árboles, pero hay un predominio específico del animal personificado y que tiene acciones muy parecidas a los seres humanos, pero que tiene un efecto moralizante en su totalidad, porque siempre termina con una moraleja en la que nos da ciertas pautas de convivencia. Tenemos la adivinanza que nos permite, mediante un juego de palabras, recrear y acertar ciertas respuestas que de alguna medida están ya dentro, explicitarlas dentro del contenido mismo de la adivinanza. Y el refrán, que al igual que la fábula tiene siempre un mensaje de tipo subjetivo moral, en el que nos permite reflexionar a nosotros sobre lo que estamos haciendo y lo que no deberíamos hacer. ¿Qué tomar en cuenta en la literatura infantil y juvenil? Siempre tenemos el problema de cuándo los estudiantes saben elegir un texto, cómo vemos la calidad de un texto, por qué queremos ese texto. Yo digo, en primer lugar, cuando se hace literatura para jóvenes y para niños, debemos tomar en cuenta elementos que aparentemente no tienen mucha importancia, pero que a la hora de que las personas elijan ese libro, cobran vital importancia. Es así, por ejemplo, un título subjetivo. Yo les decía en la asesoría en la mañana que hubo, cuando Gabriel García Márquez publicó su libro Memoria de mis putas tristes, no causó cuanto revuelo como cuando publicó Cien años de soledad, o Vivir para contable, o Amor en tiempos del córdera, pero sí causó este, y sobre todo, lo curioso en un grupo de personas no la genuarias en su mayoría, porque el título era tan atractivo que las personas esperaban encontrar mucho más allá de la sensualidad, pensaban encontrar una sexualidad explícita. Entonces, la mayoría de personas la encontraban. Entonces, ahí estamos ante un título sugestivo. Otro título sugestivo que me parece muy bonito y que lo maneja una escritora ecuatoriana que dice hay palabras que los peces no entienden. Entonces, inmediatamente te sube en un mundo donde dices ¿qué es lo que nos va a narrar? ¿qué es lo que nos va a contar? ¿por qué? Un pez puede entender las palabras y es un mundo que todavía podemos explorar y saber si un pez realmente nos entiende lo que le estamos diciendo, lo que le estamos contando, ni tampoco puede transmitirnos lo que siente. Pero en un niño, en el adolescente, inmediatamente ese título le dará un impacto en su parte emotiva y accederá a ese libro más por curiosidad, hasta que realmente se encuentre con el contenido en sí. Que sea una obra de calidad y que tenga estética. Una calidad asumida como parte estética, físicamente, es todo lo que lo puede contener al libro, todo lo que tiene, desde su parte formal, estructural y todo lo que lleva por dentro. Pero esta calidad estética, esta calidad yo solo la puedo determinar en el momento que como parte de familia yo leo el libro antes de entregárselo a mi hijo y como docente lo leo primero yo el libro para poderse robar a mi estudiante porque caso contrario yo no puedo hablarle de que el texto tiene una calidad literaria sino le puedo hablar de la calidad física. tiene pasta dura, es de colores, tiene muy buena ilustración y todo eso. Este, el material que está hecho es un buen papel, yo que sé de cuántos miligramos, etc. Pero esa es una parte física solamente. Pero en el momento que yo quiero hablarle de la calidad literaria que tiene el texto, lógicamente tengo que ser principalmente un lector o una lectora para yo poderle decir es que por dentro el libro lo que contiene es literatura auténtica y te va a gustar por estas, estas y aquellas razones. Entonces también yo puedo sugerirlo y el estudiante se sentirá conforme con que yo le haya dado lógicamente una carta para enfrentar un libro que le va a producir un placer, un gozo estético. La ausencia de tintes didácticos y moralizantes. Nos habíamos acostumbrado desde hace tiempo en las pábulas de que los niños deben leerlas porque ahí les traen los consejos de cómo obrar bien. Lo bueno, lo malo, el premio y el castigo. Esta situación se ve afectada en cierto momento porque el niño realmente en su faceta de escuela difícilmente puede comprender lo que es bueno y lo que es malo en el término perjudicial. Para él lo bueno puede ser desayunar huevos con jamón y lo malo sería que a lo mejor solo le den chocolate con pan. Pero no hay una diferenciación real del impacto que puede producir lo bueno y lo malo en el resto de personas. Por lo tanto, esto se torna una situación complicada. Cuando les damos una fábula y remarcamos, mira, lo que dice aquí, por ejemplo, en el en el salario y el lobo, tanto que gritó el muchacho que venía el lobo, que venía el lobo, estaba engañando, estaba mintiendo y al final vino el lobo y se lo comió a él y al rebaño entero. Ese fue su castigo de Dios por no haber hecho las cosas bien, por no haber dicho la verdad, etc. Le estamos diciendo al niño que no debe mentir específicamente porque el castigo que va a recibir por eso es atroz. En el momento que utilizamos ese texto literario para aplicar ese tipo de condicionamiento conductor, inmediatamente estábamos rompiendo el placer, el gozo, la condición estética que tiene el texto literario para convertirlo en un texto educativo, de carácter moral y que en definitiva no va a tener el eco que debería tener. Su sencillez y transparencia. La sencillez en primer lugar daba por el tipo de lenguaje, el tipo de manipulación que nos permita de la obra, el contenido en sí, que no sea un contenido denso, demasiado ampuloso para que le cause decepción al lector, sino más bien debe ser un texto hablando en términos coloquiales delgado, que tenga la letra de los caracteres sean de un tamaño más o menos regular que puede ser entre 14 y 16 para que le arque menos cantidad de texto en cada página y el acompañado de unas buenas ilustraciones que estén a la par con el texto. Y la transparencia está en la honradez intelectual. Yo no puedo darle a un estudiante un texto para que lo lea si yo no lo he leído antes. Porque si el alumno quiere, el estudiante, perdón, disculpen la mala utilización del término alumno porque no es un término que deberíamos utilizarlo jamás por su connotación específica que dice sin luz, sin conocimiento, sin saber. Y un estudiante no es eso. Un estudiante es que ya trae sus conocimientos y solamente viene a fortalecerlos, ampliarlos, extenderlos. Perdón por el término. Los estudiantes o los jóvenes, los niños necesitan una guía de su docente. Y le dicen yo quiero leerte al libro. Y el profesor le dice no, ¿por qué no? Ah, porque el libro es feo. Y el estudiante le dice ¿por qué es feo? Y el docente ni siquiera puede decirle por qué es feo si no le inventa una historia. Y le dice ah, es feo porque no ha reído esto, aquello y lo otro. Y el niño dice ah, bueno, entonces yo no lo leo porque mi profesor dice que no, que no tiene buenas cosas. y resulta que se dejó el maestro llevar solamente por lo que dice el título y nunca exploró realmente el libro y le resta importancia a ese texto literario y aparte de eso le quita esa necesidad de leer ese texto al estudiante. Y por otro lado le quita esa motivación y dice ah, yo no sé elegir un libro si no es por mi profesor que me dice que no vale la pena yo en este momento lo estuviera leyendo y no es así. El maestro si quiere ser transparente quiere tener honradez intelectual si no sabe una pregunta no se la conteste y dígale con toda la franqueza ¿sabes qué? Yo no sé si este libro es bueno o malo porque yo no lo he leído intentaré leerlo te daré luego un criterio pero por pronto puedes leer tal libro que yo si no conozco y lo he leído y me parece que es muy bueno. Entonces ahí estamos hablando de transparencia y a la vez sencillez y honradez intelectual dice que incentiva la creatividad que en las historias que contendan estos textos que nosotros ya hemos leído que no hayan dificultades de comprensión de la comprensión en el sentido no literal del texto sino en la comprensión emotiva que le demos a ese texto de tal manera que el niño pueda llevar con linealidad lo que dice ese texto y lo pueda asumir y transferir en el momento que lo requiera de una forma adecuada. y no producirle al estudiante decirle ah bueno tú llevas este vas a leer este libro bien de tal fecha a tal fecha lee ese libro y luego me traes escrito un resumen que no sobrepase las 30 líneas o que no sobrepase las dos páginas y luego lo vas a exponer aquí delante de tus compañeros. ¿cuál es lo ideal que el docente le diga ah tú vas a leer ese libro muy bien ¿cuál? ¿tú crees que lo leerás y que nos podrías contar de qué se trata la obra a todos tus compañeros porque ellos también quieren saber de qué se trata la obra para que luego se las prestes lo que sea. ¿qué hace? el niño lo asume en primer lugar como un reto personal de demostrarles a sus compañeros cuánto él sabe cómo lo aprendió qué le gustó qué es lo impactante de la obra y la lee con conciencia con amor con pasión porque sabe que de ahí va a obtener eso y luego viene y le demuestra a su docente lo inteligente que es lo disciplinado porque lo ha leído en un tiempo récord y no solo que lo leyó en ese tiempo sino que lo asimiló y lo puede recrear para sus compañeros la creatividad va a estar no solo en el momento en que lo exponga para sus compañeros sino también en el momento que él pueda transferir o pueda apoyarse en ese texto que leyó para crear uno nuevo y no estoy hablando de plagiarlo sino de utilizar la intertextualidad para crear un nuevo texto y en que marien muchas cosas pero que mantenga cierta unidad o cierto con ese el término sería a lo mejor no el correcto pero que ese momento lo voy a usar parecido a lo que se hizo en momentos anteriores o al texto que ha leído que posee un lenguaje apropiado y con linealidad brevedad y claridad hay un grave problema cuando nos enfrentamos a libros que hacen demasiados saltos en el tiempo van empiezan contándonos del inicio llegan al final retroceden a la parte media y luego nuevamente a punto de partida en los niños específicamente porque un adolescente puede discernirlo de mayor manera pero en un niño específicamente esto le crea perdón le crea confusiones terribles porque el niño no sabe si realmente está hablando del mismo relato o está contándole otra historia o simplemente se pierde y abandona la lectura de ese texto el lenguaje debe ser apropiado yo siempre he compartido la idea de que no hay malas palabras sino malas interpretaciones pero si hay palabras que de por si suenan un tanto grotescas fuertes duras por la ubicación contextual en la que las estamos utilizando entonces para acceder a una obra para recomendar una obra a nuestros hijos o a nuestros estudiantes debemos tener en cuenta que este lenguaje sea sencillo claro apropiado en el sentido semántico en el sentido contextual que esté bien utilizado que no les vaya a crear confusiones no les vaya a crear bochornos en el momento de leerlos y sobre todo que no hay no hayan alusiones sexuales grotescas porque los niños se ofenden con mucha facilidad su susceptibilidad está siempre a flor de piel con la brevedad y claridad un texto no puede ser demasiado denso o mezclar varias historias ustedes saben que un cuento específicamente debe llevar un solo conflicto de inicio a final entonces esto le da al niño la falta de poder ir conectando las ideas entre ellas y hacer una idea global de lo que contiene en la novela hay un poco más de libertad en la novela infantil porque ahí se puede involucrar otros conflictos pero siempre y cuando estén relacionados con el conflicto principal debe haber descripciones limitadas o en su mayoría ausentes pero sí debe haber mucha acción ¿por qué? en primer lugar el niño es tan creativo y el adolescente es tan creativo que cuando nosotros le damos todo dicho entre el texto no hay hallazgo literario para él pero cuando le dejamos entre líneas algún suspenso alguna acción inconclusiva en su referente mental en su esquema intelectual inmediatamente lo completa y justo ahí está desarrollando su creatividad en potencia y eso es lo que nosotros debemos propender con nuestros estudiantes que aparte de convertirlos en buenos lectores también hagamos de ellos buenos creativos de que en algún momento determinado sean el aporte literario que requiere en nuestro país Daniel Goyanes decía que el cuento es considerado como el más antiguo de los géneros literarios por lo que se supone extraño y curioso observar como siendo el cuento el más antiguo de los géneros literarios en cuanto a creación oral viene a ser el más moderno en cuanto a obra escrita y publicada ¿por qué? hace siglos anteriores no se tomaba en cuenta al niño ni al adolescente como parte de la literatura simplemente se escribía literatura a es decir para todo público pero no se especificaba ni se tomaba en cuenta algunas condiciones fundamentales de los niños y pero aún no se la publicaba quizá por ejemplo un elemento no tan significativo como lo es el tipo de novela entre comillas para adultos pero lo hemos comprobado que no hay literatura específica infantil específica para adultos depende del grado del conocimiento que tengan los niños los adolescentes los adultos la obra será adecuada para cada uno los cuentos dentro de su magia nos hacen vivir historias que nunca imaginamos nos despiertan emociones que jamás las habíamos sentido pero sobre todo permiten volar a nuestra imaginación de tal manera que abarcamos si tan solo cerrásemos los ojos un momento abarcamos mundos inimaginables y que cada día nos despiertan nuevas emociones enriquecen la vida de los niños y fortalezan hábitos valores actitudes para un mejor desenvolvimiento dentro de su entorno ¿por qué? estos jóvenes y estos niños que se convierten en lectores cada momento están explorando nuevos mundos literarios en el cual sus emociones se despiertan en otros se apagan en otros se endurecen pero como son constantes van reactivándolos y van buscando nueva literatura que les permita afianzar todas esas cosas que ellos lo quieren vivir que lo quieren experimentar y sobre todo aquellas situaciones que los conmueven ¿por qué los seres humanos somos dados? por un lado al fatalismo y por otro lado a la alegría exorbitante por lo tanto cuando encontramos un texto que es demasiado trágico demasiado fuerte inmediatamente buscamos la compensación en otro texto que nos permita balancear y lograr un equilibrio emocional en nosotros mismos por ejemplo si yo leo cuando leíamos ahora las versiones que vienen infantiles de Romeo y Julieta donde les cuento una historia maravillosa pero ¡pum! en un momento muere el protagonista y el niño se queda con ese sin sabor de ver morir al que creía su héroe o su heroína pero ¿qué tal que inmediatamente él busca cómo compensar y va a leer Charlie y el asesor de cristal Charlie y la fábrica de chocolate o este un libro por ejemplo muy bonito que incluye este olvidé era miturralbe perdón que le incluye en la literatura infantil y su corazón se escapó para convertirse en pájaro por ejemplo entonces ya empieza a haber un equilibrio entre la una historia tan trágica y la otra menos trágica un poco más aventurera más emocional y como que hay un equilibrio en los estudiantes se favorece el desarrollo del lenguaje ¿por qué leer? no solamente una lectura común y corriente el texto literario nos ofrece múltiples posibilidades de entender y el lenguaje se va enriqueciendo por la nueva terminología que el autor va impregnando en sus obras y que este lo va haciendo el estudiante como parte de su vocabulario diario es importantísimo saber que nuestros estudiantes hasta los 15 16 años son más receptivos que los que pasan sobrepasan ese límite de edad por eso es importantísimo tener en cuenta los maestros específicamente de educación básica que son ellos los llamados a iniciarlos en el proceso lector y ellos servirles de mediadores para que puedan ellos a posteriori hacer cosas realmente importantes dentro de la literatura dentro de sus nuevas profesiones dentro del ámbito que ellos quieran explorar como seres humanos van a ver que les ayuda muchísimo porque aparte de enseñarles su lenguaje también les ayuda a desarrollar su conocimiento su mente a despejarlos a ser más abiertos a situaciones incluso hasta discernir la propaganda que nos acecha en los medios comunicativos ustedes saben que el mundo globalizado nos trae de todo y un estudiante que sea lector inmediatamente tiene el poder para discernir aquello que le es conveniente y aquello que no y se queda con lo bueno y desecha inmediatamente aquello que no es tan bueno para él decía Javier Ocón otro que ya no el cuento ya no es en esa cosmovisión que veíamos de un mundo antiguo lleno de castillos de hadas de ensoñaciones donde los ogros eran tan malos o tan buenos que eran capaces de permitir acciones extremadamente nobles sino ya perdón y donde los caballeros rescataban a las princesas desprotejitas que estaban en el balcón de la última torre sino más bien ya nos hace ver la literatura infantil y juvenil dada en un lugar real ficción para nosotros pero real en la literatura en ese mundo donde se da ya las ciudades los pueblos bien organizados donde hace su aparición la tecnología donde los niños se comunican a través de su celular donde ya no utilizan la pizarra para dibujarle un corazoncito a la niña que les gusta sino donde el héroe de su novela está utilizando una tablet etcétera de cosas o sea lo vuelve citadino es un cuento que se puede desarrollar en cualquier espacio físico y la convierte en una realidad literaria entonces no lo descontextualiza al niño o al adolescente sino aprende a vivir la realidad de la ficción novelada tenemos varios contextos en el que se puede ver la literatura la primera es la literatura infantil y juvenil como medio social para algunos la literatura contribuye al conocimiento de la realidad en el adolescente ¿por qué? siempre se va a desarrollar en un espacio temporal o espacial determinado donde cada una de las cosas se desarrollan secuencialmente progresivamente y sobre todo que lo va a involucrar como actor mismo de ese proceso al lector permite interrelaciones afectivas y efectivas cuando hablo de relaciones afectivas siempre la tendencia a compararnos o a sentirnos igual que el personaje ahí hay una relación afectiva entre el personaje y el lector y de alguna manera hay un vínculo irrompible con el escritor y no hace falta que quien escriba la literatura infantil también sea un niño sino inmediatamente se crea un vínculo entre esos tres componentes autor lector y personaje aquí y efectiva en el momento que le permite al estudiante un conocimiento no académico sino un conocimiento emocional afectivo sentimental yo que sé y que lo puede transferir a terceros esta transferencia se da específicamente cuando el niño que imita a este se comporta de esa misma manera y los padres o los maestros nos damos cuenta que está adoptando una posición valorativa de cómo debe ser un héroe literario entonces aquí se permite afectiva y efectiva despierta la sociabilidad una persona que es lectora tiene mayor posibilidad de enfrentar las cosas de llamarlas por su nombre y decirlas de la manera que debe decirlas y cuando decirlas no es lo mismo un niño que no lee un adolescente que no lee cuando alguien lo increpa él no sabe incluso ni cómo responder y optará por callarse y aunque sepa que tenga la razón de las cosas él no va a tener valor por enfrentarlos en cambio un niño o un adolescente un adulto que son lectores cuando alguien te ataca por alguna razón no es cuestión de que peleen pero si se lo puede decir en términos sutiles términos elegantes lo que siente lo que piensa lo que le gusta y lo que le disgusta y como vulgarmente decimos frenarle los pies a quien nos ataca permite crear y recrear el conocimiento ¿qué pasa con esto? cuando yo recreo el conocimiento las cosas que leo cuando las estoy leyendo en ese momento en mi mente empiezan a rullir una gran cantidad de ideas y que cuando yo creo algo acá inmediatamente estoy recreando ese conocimiento no me estoy plagiando porque yo no lo estoy copiando simplemente estoy haciendo una nueva obra en función de lo que yo pude internalizar sentir vivir y que me motiva en alguna forma de comunicarlo para que lo conozcan terceros fomenta la investigación cuando a un estudiante se le da un libro bueno para leer es agradable es emotivo es sensible él necesita volver a leer algo más inmediatamente él va a entrar ahora tenemos una gran cantidad de información en los medios digitales ingresará a un navegador ingresará a una página web bajará información la utilizará y en ese momento en que él empiece a hacer ese proceso se está convirtiendo en un investigador porque va a buscar nuevas cosas que le vayan aportando significativamente a su conformación y integrar como ser humano contribuye a fortalecer los valores éticos y sociales generalmente los libros y no aquellos que son de superación personal no estoy en contra de ellos por favor sino que ellos ya traen explícito los libros de superación personal traen explícito lo que quieren de ese texto pero los otros textos literarios traen implícito y el niño los va descubriendo a medida que va leyendo las historias va viendo cuál es el comportamiento del personaje va viendo cómo se desarrolla qué cosas positivas hace qué cosas negativas qué le gustaría hacer él de lo que hizo aquel personaje y qué no le gustaría hacer de lo que hizo el personaje aquello que él considera bueno entre comillas y mal entre comillas entonces empieza su despertar a la ética a ser honrado a ser honesto a ser solidario a ser compañero a ser amoroso gentil etcétera infinidad de valores que tenemos dentro de la ética moral y social entonces esto le va a dar una parte también para ir fortaleciendo su personalidad como medio estético la literatura infantil juega un papel importantísimo porque en primer lugar la literatura está llamada a causarnos goce espiritual más allá de la belleza física distingue esos rasgos de belleza física pero lo que realmente le apasiona es la belleza espiritual lo que encuentro a través de lo que leo porque a mí un libro me puede gustar por toda su apariencia física que me presenta pero resulta que cuando lo leo me deja un sinsabor un desasosiego no tengo como mucha alegría mucho compromiso con lo que leí pero ¿qué pasa si ese libro que está embellecido físicamente y lo que contiene por dentro mayor aún me causa a mí un gran placer y hablo de este placer este gozo que nos deja motivados para seguir leyendo cada día analiza y potencia la creatividad con recursos de originalidad les decía el niño ya no le interesa repetir la historia de acá le servirá de base pero se necesita demostrarse el mismo que es capaz de crear algo si ustedes trabajan con niños díganme por favor a ver escriban yo no sé una copla inmediatamente más tarda el maestro en hacer la copla que el niño porque el niño tiene una sagacidad mental increíble y sobre todo tiene sus sentimientos todavía no tan contaminados sería a lo mejor de todas las cosas que a diario suceden está todavía un poco como decir limpio pueril entonces para él es importantísimo poder crear algo y sentirlo auténtico sentirlo mío yo lo hice mío porque aunque yo leí esto y me sirvió lo que yo produje acá es netamente mío me pertenece a mí y a nadie más y otra persona no me puede discutir que no es mía esa es mía y punto entonces le da ese sentido de originalidad a un estudiante y mayor aún lo hace fortalecer su confianza y que otro día puede volver a hacer cosas de mayor importancia como medio didáctico dentro de la gramática nosotros asumimos ciertas estructuras que ya están esquematizadas como por ejemplo la oración que tiene que tener sujeto, verbo y complemento en cambio y lo pueden utilizar y un manual o que hacemos los maestros específicamente es utilizarlo como herramienta didáctica decirle al niño subraya en el cuento subraya todas las palabras agudes en escribe las oraciones subraya o transcribe las oraciones copulativas que encuentras en el texto las oraciones transitivas e intransitivas con 10 palabras del texto escribe 5 5 oraciones entonces si bien puede ser una herramienta didáctica como estrategia para entender el conocimiento gramatical no puede ser un cuento para trabajar sobre él la gramática entonces el fin principal de la literatura es causar placer y yo creo que la gramática a muy pocos les causa placer cuando tienen que conjugar verbos que cuando tienen que hacer oraciones transitivas e intransitivas cuando tienen que hacer oraciones con verbos elípticos etcétera más bien les crea ciertas confusiones y lo aceptan porque es un proceso propio de su formación como estudiantes pero no con nervoso y placer que lo hacen cuando lee un cuento pero si a ese cuento lo sometemos a las normas de la gramática inmediatamente el estudiante le va a perder ese interés desarrolla el conocimiento perdón desarrolla el elemento cognoscitivo socio-afectivo y psicomotor aquí está relacionando tres cosas el conocimiento en sí como producto de su lectura socio-afectivo en el momento que se permita dejar entrar a un personaje en su propio cuerpo lo digo este de una forma no tan literal porque no podría sacar un personaje de acá y metérselo como si le estuviéramos poniendo su ropa pero dejarlo entrar en su aspecto emocional y psicomotor cuando yo puedo relacionar lo de aquí con lo de acá y lo puedo utilizar como un elemento lúdico por ejemplo lo puedo utilizar como un elemento yo tengo una escena de una obra y el estudiante en vez de repetirme la escena en forma escrita coge y me la grafica entonces ahí estoy desarrollando la psicomotricidad la motricidad fina la motricidad gruesa dependiendo de qué tipo de dibujos me esté haciendo el estudiante ¿qué hay nexos entre personajes y lector? es muy común que el niño que vea una película o que lea una obra se considere siempre el personaje de la obra se considera el personaje de la película por lo tanto el error y eso es muy importante porque todos los seres humanos necesitamos sentirnos importantes y no es cuestión de un alter ego es simplemente que nosotros somos capaces de distinguir hasta dónde podemos llegar y ser entonces en ese momento estamos creando ese en el momento de la lectura estamos creando ese como decir apareamiento no sé si es el término correcto en este momento entre el personaje y el lector hacer lo mío mío tan mío que cuando yo lo necesito solo es cuestión de cerrar los ojos y lo saco a flor de piel nuevamente hace despierta su capacidad creadora haciendo uso de normas establecidas en la educación lamentablemente la educación vivimos en un sistema donde todo lo esquematizamos pero sin embargo el niño que es más audaz que nosotros mismos él toma lo que está establecido en la educación para crearlo y para recrearlo más bien y dejar no sentirla tan dura tan ajena a la disciplina al componente académico sino sensibilizarlo para poder manejarlo desde su propio interior entonces ¿qué pasa? si en la escuela le piden de acuerdo a su pensum educativo dicen que tienen que leer yo que sé en el primer en la primera parcial en el primer bloque académico tiene que leer cuentos de terror inmediatamente el niño a lo mejor no quiere leer un cuento de terror sino quiere producirlo en vez de leerlo y el profesor es flexible y le dice ah muy bien vamos a crear un cuento de terror y luego lo socializamos aquí entre todos y lo vamos a aceptar como si fuera un texto que lo trajeron de otro lado bien esta capacidad creadora que se la está permitiendo el maestro ayuda a generar en él nuevas ideas para seguir produciendo ya no es ese estudiante únicamente receptivo memorístico pasivo sino es todo lo contrario crítico perceptivo y creativo contribuye al manejo de los tiempos es muy fácil que los niños se pierdan en lo que es el tiempo y cuando son muy muy pequeñitos los niños que inician en su proceso de educación no es raro escuchar decir ay ayer me voy al colegio me voy a la escuela o mañana viene de la escuela entonces los niños tienden a confundir el tiempo las narraciones los cuentos entonces la literatura ayuda a ese manejo de tiempos y les permite a los niños más o menos ubicarse en situaciones temporoespaciales reales situaciones temporoespaciales ficticias y aprender a relacionar esos dos tipos y sobre todo a ubicarse en el contexto de la obra como presente como pasado y como futuro como recurso didáctico debe desechar amigüedades todo aquello que nosotros le demos a nuestros estudiantes y que le vaya a generar confusiones es mejor por anticipado desecharlo y tratar de ser lo más claros y sencillos posibles en el momento que le creamos ambigüedades en ese mismo momento estamos creándole apatía por la lectura y no permite imposiciones ¿por qué? yo no puedo decirle a un niño tú lees María tú lees Comandó tú lees tú lees Verde por mi selva tú lees Amigos Escribe con H tú lees el cuento de la vaquita tú lees la papelita roja no el niño tiene tanta o igual o más libertad que nosotros para elegir lo que quiere leer y algunos me dieron ah pero es que él no tiene el conocimiento de lo que debe pero es que para eso estamos nosotros ahí él no te ayuda el conocimiento del contenido en sí pero sí sabe lo que él quiere leer él sabe que quiere leer algo de aventura él sabe que quiere leer algo de monstruos él sabe que quiere leer algo de dinosaurios entonces el papel del docente o del padre debe ser como un mediador que flexibilice ese proceso de lectura entonces dice oye ¿por qué? ¿qué pasa cuando en el colegio dicen? hoy día tienen que leer o para este tiempo este mes van a leer la iglesia y la odisea 15 días para leerlo 2 días para hacer un resumen escrito saquen ideas principales ideas secundarias personajes principales personajes secundarios personajes protagonistas antagónicos etcétera 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 y su radio por favor 500 palabras serán graves inmediatamente el texto se vuelve apático para el estudiante porque se lo impusieron que no es lo mismo que decirle jóvenes busquen un texto para que ustedes leen de acuerdo a lo que quieran leer para discutirlo aquí conmigo para recrearlo entre todos para vivenciarlo porque el texto en sí la literatura en sí no es para estudiarla es para leerla los intereses dados por la edad nosotros estamos conscientes que de acuerdo a la edad evolutiva de los niños también está la edad intelectiva y afectiva entonces debemos darnos cuenta que la literatura infantil también vaya por estadios de conocimiento y estos estadios de conocimiento se van a dar no en el sentido de que este libro solo es para 3 años este libro es para 5 este para 6 este para 7 sino la madurez que tenga la madurez literaria que tenga el texto determinará quienes serán sus lectores y generalmente los niños prefieren los libros de fantasía los libros de terror que aunque les cause miedo también es una sensación un tanto morbosa que va entre el placer y el miedo pero igual a ellos les gusta les gusta leer el típico libro de los seres los libros donde se habla de tecnología como los robots los libros de ecología y hay un sinnúmero de cosas que los niños quieren leer y cuando nosotros les damos libertad de escoger esos libros haciendo el papel de mediadores estamos cultivando a un pequeño lector de acuerdo a las edades en que se manejan los textos literarios dice que hay la edad rítmica que va de los 3 a los 6 años entonces aquí generalmente los niños para comprender necesitan que la literatura sea más gráfica más visual que textual ¿por qué? porque el niño más receta más capta la imagen que las mismas palabras y generalmente es más fácil comprender la historia si está animada a través de animales de plantas de objetos inanimados y que ellos le dan vida incluso la curiosidad que les causa cuando dicen por ejemplo la randa le habló al buey y le dijo tenga cuidado señor buey porque yo soy tan pequeña y usted tan grande y me va a pisar inmediatamente un niño de 3 4 años el buey no habla y la randa tampoco entonces la randa no pudo haberle dicho que tenga cuidado porque el buey no le iba a contestar porque no saben hablar pero inmediatamente se fomenta un proceso creador y lo asimilan también como una realidad novelada entonces estas situaciones permiten a los niños ser mucho más comprensivos en lo que el texto le está narrando es preferible que estos libros estén dados en el medio cotidiano es decir que haga alusión a cosas que normalmente las vive el niño como por ejemplo a los animalitos que hay en el jardín cuando salimos de excursión al río cuando nos vamos a visitar un parque cuando andamos en bicicleta cuando nos llevan a comprar los juguetes etcétera hay un sinnúmero de opciones o de temáticas por otro lado debe haber un tono tan especial y unas figuras literarias muy llamativas en este caso la reiteración la repetición es muy buena para los niños porque así eso les da la falta de aprenderlo de mejor manera también la rima que es más fácil que un niño se aprenda dos estrojas de un poema a que se aprenda una página de un texto porque el sonido rítmico es lo que le daba facilidad le activa ciertos elementos emocionales que le permiten inmediatamente recetar y las onomatopeyas el reiterar el repetir a través de palabras los sonidos que hacen determinados animales determinados objetos por ejemplo el pantán de la campana el kikiriki del galo el muro de la vaca entonces este tipo de cosas les va a generar también un apego por la lectura en la edad imaginativa o maravillosa aquí esta es una etapa muy bonita que va de los 6 a los 7 años es muy corta porque como que se rompe un vero de ingenuidad y da paso al al puber donde el puber ya empieza a ver otros elementos que no necesariamente están en un niño entonces pero aquí lo importante es ejercitar su imaginación es capaz de trascender lo inmediato dice para ejercitar su imaginación gustan historias fantásticas y son entonces apropiados a los cuentos clásicos que le dan elementos para moldear historias de su propia inventiva por ejemplo ustedes yo no recuerdo en este mismo momento este este cuento de creo que es de oasis y la fuente algo así no recuerdo muy bien en este momento es que digo un error si les cuando una niña se enamora de un muchacho de acuerdo a la mitología se enamora de él perdidamente pero sus padres se ponen inmediatamente ellos tienen que separarse pero de tanto llorar el muchacho se convierte en un río para que su amada lo pueda ver todos los días y pueda tocarlo sentirlo palparlo en un cuento de Edwin Madrid que también es un cuento fantástico específicamente que habla no recuerdo el título de cómo se formó el chimborazo si mal me recuerdo dice que era un gigante que estaba enamorado enamorado muy enamorado de su amada que era una mujer tan pequeñita que todos los días la levantaba entre sus manos para dar un millón de besos como era tan pequeña siempre la quería tener al alcance de la mano pero un día dice que el gigante tuvo que irse a una guerra y se fue y tardó mucho tiempo y mientras ella estaba sola llegó un muchacho que la enamoró y cuando regresó el gigante la vio que estaba que el otro no tenía que alzar entre sus manos sino solamente acercarse y atraerla hacia él y besarle la que sale infinitamente y dice que entonces el gigante lloró tanto 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 y se sentó a la entrada de su puerta y se puso a llorar a llorar a llorar a tal extremo que sus lágrimas se iban convirtiendo en nieve y su cuerpo se iba haciendo una montaña muy grande y que así se formó el chimborazo son elementos fantásticos y que eso le da la pauta al niño para crear unas nuevas historias entonces a lo mejor el niño ya no lo apunta que se volvió el chimborazo él tiene unas dimensiones mucho más ambiciosas y dirá que lloró tanto que formó los lagos que formó los mares los ríos etc entonces aquí esta edad imaginativa o maravillosa como lo llaman es justamente el despertar absoluto de la imaginación del niño donde todo lo que él recrea en su mente es posible la edad de hoy de 8 a 12 años aquí se empieza el despertar de los niños a la etapa más fabulosa del ser humano del enamoramiento de la fascinación de la ilusión por lo tanto siempre el niño pretenderá leer o querrá leer aquellas historias donde el héroe vence por su amor a la amada el soldado se va a la guerra pero viene triunfando porque hay una mujer que lo espera siempre recompensado en el amor todos lo aman todos lo quieren siempre en esta en esta tónica y por lo tanto el niño se siente tan completo en sí de recibir tanto afecto imaginariamente que convierte esos sentimientos en historias reales en esta tarta predomina la parte romántica romántica netamente el que todo lo puede y todo lo hace en nombre del amor entonces es importante aquí trabajar con elementos que le permitan no solo crear sino también aprender por ejemplo tenemos relatos heroicos en la mitología por ejemplo en la en la religión tenemos un relato muy bonito que a mi me parece de un carácter aunque es religioso también heroico este como venció David a Goliath con solamente su honda y una piedra a un hombre tan grande y siendo tan pequeño entonces este compararse con estos héroes le permite al niño sentirse superior le va ayudando a su autoestima y por otro lado también le permite crear algo donde sea bien su personaje principal y finalmente la edad romántica que si bien inicia en la edad maravillosa culmina más o menos por los 14 15 años cuando realmente se enfrentan con las cosas como sucede aquí el lector ya refina su gusto estético ya le gusta algo donde no solo puede leerlo sino también criticarlo sin embargo aquí también la creatividad se vuelve más emotiva y todo lo que crea por el mismo hecho de despertar de su pubertad aquí le da ciertas faltas para que el niño ya pueda crear cosas con mayor conciencia y aunque lo acentúe mucho lo que tiene que ver con la parte sentimental específicamente las niñas y la parte aventurera en el niño entonces hacen una fusión de personajes donde la niña siempre es romántica y todo su ideal de mujer es la mujer que está esperando que el héroe que en este caso es el hombre que se pone en esa postura de héroe venga a la rescate y todos vivieron felices comieron perdices entonces esta edad romántica está sumida por un lado de la mujer que siempre espera que sea otro quien la rescate y por otro lado del niño que siempre se considerará el héroe para ser quien rescata a la niña dentro de todos los textos literarios que nosotros trabajamos nos llegan las historias pero siempre hay detrás un autor y un narrador entonces bueno no solo un narrador deben haber múltiples narradores dentro de una misma obra pero es importante irlos más o menos entendiendo cada uno de ellos en primer lugar la narratología perdón es tomar en cuenta desde qué óptica se cuenta la historia y esta y esta forma de contar la historia es una libertad que solamente la tiene el autor el lector no podemos intervenir en eso ese lector quien decide si narra el texto en primera persona en segunda persona en tercera persona si es un narrador protagonista es un narrador omisiente si es un narrador testigo o es incluso un narrador autobiográfico lo que sí debemos tener en cuenta que ningún texto literario ninguna obra se va a desarrollar fuera de un ambiente físico un tiempo un espacio con personajes y con conflicto entonces debe tener personajes tiempo espacio y conflicto y narrador no puede omitirse en primer lugar porque si no hay narrador no hay historia si no hay conflicto no hay historia que contar si no hay personajes quien desarrolla la historia entonces si no hay tiempo no se sabe cuando sucedió y si no hay espacio no hay donde se desarrolló la historia entonces es muy importante tomar en cuenta todos estos elementos dentro de los tipos de narradores no voy a hablar mucho sobre esto porque ya lo vimos en la en la tutoría de la mañana y para aquellos que todavía no reciben la tutoría yo estaré el próximo sábado en la ciudad de Cuenca de 10 y media de la mañana a 12 y media entonces ahí podríamos ir confrontando algunas cosas que se nos queden pendientes en el narrador Octavio Rádico dice que se tiende a confundir con el autor de la obra y no es una confusión es una realidad porque algunos críticos dicen que el narrador autobiográfico es el mismo que el narrador protagonista sin embargo yo discreto digo que el narrador autobiográfico se da solamente cuando el autor asume la condición de personaje y nos narra su propia vida ahí sí nosotros vemos que está contando su propia historia incluso utiliza su propio nombre en algunos casos en otros se camufla detrás de un nombre ficticio pero al final que nosotros podemos darnos cuenta que es el mismo el que nada aquí tenemos un fragmento por ejemplo del diario de Alta Frank ustedes saben que ella lo contó desde su propia óptica porque fue ella quien vivió la historia y es ella quien lo lo daba este es una ay perdón este aquí hay un pequeño movimiento malo este sería del protagonista el ejercicio sería exacto este en el autobiográfico ha habido una confusión en la lámina el narrador autobiográfico cuenta su propia historia por ejemplo dice este es el diario de Ana Frank en la casa hubo nuevamente otro asalto se llevaron 40 florines y el suministro de azúcar Corpus cree que fueron los mismos ladrones de hace 6 semanas bueno recuerdo que Ana Frank pertenece al día 23 cuando están en un túnel subterráneo tratando de no hacer ruido para no ser descubierto por los nazis porque precisamente ella narra en su diario la historia que vivieron los judíos cuando fueron sometidos por los nazis y que los mataron sin tener ninguna razón aparente sino simplemente por el odio racista de los arios entonces aquí Ana Frank cuenta toda su historia como la levantaron de la cama a medianoche en verdad en una sala me dijeron que ayuda a recofer cosas que había que correr y como corría si mirara si yo corría aún sin pensar en el dolor que le causaban a mis pies el correr por la calle por las piedras y todo eso hasta llegar a un escondite que era húmedo que le causaba náuseas etc entonces ahí está contando específicamente su propia historia de vida en cambio el narrador protagonista naba en primera persona la historia pero es él en calidad de personaje que cuenta su propia historia aquí yo he tomado un fragmento de Limo Mellaco Rojo de Oracamo que es este un escritor que ganó un premio Nobel en el 2006 si no me recuerden en el 2006 ganó el premio Nobel y fue muy curioso porque él no ganó el premio Nobel con un libro específico sino por su forma de narrar en todas sus obras entonces ahí ganó sin embargo le dieron el premio Nobel y enfatizaron que era por su calidad y factura literaria pero que lo darían en nombre de Mellamo Rojo entonces aquí por ejemplo es el narrador protagonista dice ahora estoy muerto soy un cadáver en el fondo de un pozo hace mucho que exhalé mi último suspiro y que mi corazón se detuvo pero exceptuando al miserable de mi asesino nadie sabe lo que me ha ocurrido aquí está contándonos el propio el propio protagonista el personaje principal nos está contando que es lo que está sucediendo con él dice ya está muerto o sea le habla desde un plan espiritual de que él está muerto ahí que es lo que le ha pasado y todo eso entonces narra su propia historia desde el punto de vista del personaje el narrador testigo este es el narrador que se halla dentro de la acción novelera pero no forma parte en sí de la historia es decir es como cuando una persona se coloca detrás para ver todo lo que sucede hacia adelante cuando hay una manifestación por ejemplo un periodista narra dice ay te ocurrió aquello lo otro y no sé cuánto y no sé qué y no él no está no es parte de esa manifestación pero él lo está viendo todo desde acá y lo puede narrar entonces él se convierte en un observador de las cosas y desde ese punto de observador lo puede contar todo y con detalles las partes que constituyen ese hecho literario como narrador testigo por ejemplo hay varias obras que se enmarcan en se me ve en este reto un ejemplo de una novela que se llama Una niña dorada de un escritor rojano que dice el narrador cuenta como la ha tomado de los cabellos el padre a su hija sacudiéndola con rabia con furia porque la encuentra en su habitación encerrada con su novio dice que bajaron el pelo y se oían los gritos que profería tanto el padre como la niña para defenderse y todo eso y después vio como la madre de la niña salió dando un portazo y detrás su hija que tomó un carro y que fue hasta la esquina y chocó el carro contra un puente y se lo hacía abajo entonces él violó los hechos lo sabe porque lo ha visto pero no es parte de esa historia porque él no tiene cabida ahí entonces este narrador testigo lo sabe todo porque lo ha visto y desde ese punto objetivo de lo que ve puede narrar la historia luego tenemos un narrador omnisciente el narrador omnisciente narra las cosas desde un punto de vista más lejano es la tercera lo narra en tercera persona porque él no es parte de la historia pero lo sabe todo y lo conoce todo porque incluso tiene el poder este narrador de meterse en los pensamientos de los personajes ahí hay un ejemplo de una obra que se llama Temores del Rincón de Bárbara Donia dice de esta señora es una escritora de 43 a 46 años es de ítalo-alemana o sí ítalo-alemana entonces aquí la reina dice los temores del rincón dice la angustia resecaba su garganta le temía la oscuridad el pecho le saltaba cada dos por tres el solo pensamiento de lo que le esperaba al acercarse al rincón de la alcoba le causaba un frío sudor que le cubría la piel en primer lugar aquí podemos notar que este narrador está dentro del personaje porque no sabe el pecho cuando le da el corazón aceleradamente no es algo que se pueda ver físicamente se lo siente pero no se no se nos mueve la piel en definitiva solo lo sentimos como se aceleran sus pulsaciones y lo mismo como como no le puede ver que que el frío haciendo una sensación una percepción no puede verlo que el frío le causaba le cubría la piel o que se estremecía con eso entonces este narrador omnisciente que es importantísimo y hay muchísimas obras que se narran así es precisamente el que lo conoce todo lo sabe todo de la historia porque lógicamente puede entrar en la conciencia de los personajes otros elementos importantes dentro de este tenemos que tomar en cuenta el ambiente en el que se narran los textos literarios para jóvenes o niños el ambiente sabemos que el ambiente físico es importantísimo para desarrollar las acciones porque si no existe este ambiente no podría desarrollar su acción pero este ambiente siempre debe estar cargado de elementos que causen emociones fuertes y cuando me refiero fuertes no es precisamente al temor al miedo al susto sino emociones que nos motiven como por ejemplo escenarios extremadamente maravillosos como un jardín totalmente aflorecido un jardín donde todo despide aromas agradables o donde puedo escuchar el ruido o el arrullo del río donde puedo escuchar el brindar de los pájaros donde puedo sentirme incluso un poco confundido que en ese ambiente yo que sé el camino es muy delgado porque las madreserras están a sus costados y como que en cierto momento causa un poquito como de resquemor de no saber que hay en ese camino entonces el ambiente juega un papel maravilloso porque eso le da el complemento para el desarrollo de las acciones no es lo mismo que digan en un ambiente que presentan que dos personas están peleándose a la punta de espada para matarse y que están escondiéndonos dentro de un cuarto que no es lo mismo que verlos enfrentarse con su espada yo que sé en una playa en un espacio abierto en un duelo entonces el ambiente juega emocional y físicamente un espacio muy importante el tono el tono dentro de la obra no se refiere a cuando el personaje utiliza los signos de puntuación la musicalidad etcétera sino se refiere al tinte específico que le quiere dar a su obra si una obra es de carácter romántico si es de carácter religioso si es de carácter burlesco si es de carácter irónico más adelante les pasará uno que tiene un carácter irónico y lo vimos en la mañana respecto de lo que dice Augusto Monterroso al tejido de Penélope mientras esperaba la llegada de Ulises y otro burlesco es por ejemplo el Quijote de la Mancha que él pone en evidencia como eran los caballeros de su época entonces él escribe en su Quijote como era el comportamiento de esos caballeros donde el título la nobleza el dinero etcétera los hacía seres intocables y que incluso se volvían luego hasta locos de no poder llevar a efecto todo lo que ambicionaba el tiempo el tiempo es un elemento que nos juega muy fuerte dentro de la literatura y aquí los adolescentes los niños tienen que aprender a distribuir perdón no es el término correcto a diferenciar el tiempo cuando es presente pasado futuro y a condensarlo al tiempo para lograr captar una historia muy grande en poco tiempo tenemos por ejemplo en el tiempo lo que en tiempo real serían años meses días tranquilamente la historia novelada puede contenerse en horas en minutos exagerando en un día dos días prueba de ello es por ejemplo la bibliada que narra la historia del enfrentamiento entre Grecia y Troya ¿no es cierto? en un enfrentamiento bélico que según la obra dura 51 días con sus noches esta misma historia real que le sucedió a Grecia específicamente fue una guerra que le duró 10 años y donde murieron millones de personas no murieron 4 ni 5 ni se enfrentaron por París como lo hizo París y Menelao Héctor y Patroclo etcétera sino que fue una guerra real auténtica que duró muchos años pero el doctor para poder llegar a sus lectores tiene que condensar la obra en tiempo no puede ser muy ambuloso porque si quieren hablar lo que realmente sucedió en una semana por ejemplo si nos quieren contar lo que sucedió en 8 días si nos tendría que contar minuto por minuto lo que iba sucediendo en eso tendríamos un libro de más de 500 mil páginas yo que sé y no lo podríamos en primer lugar que no sería atractivo ante la vista ni tampoco nos llamaría la atención de leer algo tan minuciosamente detallado que no nos deja este espacio para nosotros recrearlo o para imaginar algo sino ya todo no lo era hecho tenemos la disposición esto se trata de la forma de narrar que adopta un escritor para hacernos conocer su historia hay formas de narrarlo solo voy a tomar tres que es la la primera la forma ad hoc o que se dice desde luego o desde el inicio donde la historia se desarrolla de forma lineal de inicio al final va describiendo cada uno de los detalles cada uno de los pasajes sin retroceder en el tiempo ni tampoco sin proyección sino va hecho por hecho tal cual como va sucediendo por ejemplo les decía el cuento de la caperucita roja empiezan grabando el cuento que caperucita era una niña de esta forma de este tamaño que se vestía de rojo su mamá le hizo un poncho con una capucha y era la encargada de llevarle los panecillos a su abuelita que vivía cruzando el bosque entonces empieza la historia de los dios la la madre de caperucita se levantó muy temprano por la mañana preparó los pastelillos que acostumbraban bien a su abuelita y la mandó con caperucita roja caperucita roja iba caminando y saltando por el camino mientras cantaba por los claros del bosque de pronto llegó a un lugar donde el camino se bifurcaba y no supo la niña si cogiera la izquierda o la derecha pero la niña cogió a uno el lobo que la había estado viendo se dio cuenta que la niña iba hacia la cárcel abuelita y tomó el atajo más corto y se fue para esperar en la casa de la abuelita la niña siguió su camino y llegó a la casa y de pronto dijo abuelita abre la puerta y el abuelo le dijo pasa caperucita caperucita pasó el hijo le quiso entregar los pastelillos y le vio que tenía unas orejas muy largas y le dijo abuelita porque tiene las orejas tan largas para oírte mejor porque tienes aquello y le va a guardar de una forma tan lineal que no le deja nada para para como sería para predecir sino que ya se lo va dando como en dosis muy bien reguladas pero extremadamente precisas luego se da cuenta que dice para comerte mejor y empieza a gritar y llega el leñador el leñador quiere estar cerca golpea al lobo le abre la panza le saca la abuelita la abuelita se abraza con caperucita viviendo a sus padres y el cuento tiene un final feliz vivieron felices comiendo perdices entonces esa es la narración en ovo o a ovo en el huevo o desde el huevo o desde el inicio entonces cuando vamos así este la historia está dada específicamente y no hay salvos en el tiempo pero en cambio viene la siguiente forma de narrar que es inmedia res la inmedia res implica que el autor intencionalmente empieza a contarnos la historia desde la mitad y desde la mitad que inicia de una forma puede ser progresiva o regresiva es decir retrocede en el tiempo a manera de recuerdos y luego retoma el punto de partida y inicia hacia adelante en un determinado momento nuevamente vuelve a romper esa situación temporal y retrocede yo les decía en esta parte cuando empieza en el inmedia res es precisamente cuando habla como decir del conflicto de la parte medular de la narración entonces ¿qué pasa aquí? de alguna manera tiene que retroceder al pasado para justificar lo que va a pasar en el futuro entonces yo les decía de la mañana un ejemplo desde el aruco de la abuela un cuento de Ana Paulina Soto ¿me acordé? en el que ella narra que empieza contando los preparativos que ella hace para salir a encontrarse a una cita amorosa que tiene con su novio porque no lo puede llevar a la casa entonces cómo se disfraza cómo se viste cómo se negra porque va a haber un baile en el pueblo y ella tiene que salir bien arreglada pero a su vez no tiene que despertar sospechas por lo tanto se viste se coloca la pijama por encima de la ropa se pone un chal y un gorro y todo para tratar de cubrirse entonces está contando la historia de cómo cómo ha surgido cómo lo quiere a su novio lo lindo que es lo bueno lo gentil lo caballero e inmediatamente retrocede porque ve la sombra del alupo en el cual tiene que esconderse para que su abuela no la vea cuando sale y siempre la abuela recuerda que su abuela le había dicho que el alupo del patio de la casa era un alupo maldito por lo tanto que no debería acercarse ahí y empieza a recordar por qué la abuela le había contado que ese alupo era maldito y le contó la historia ella recuerda que su abuelita le había contado la historia que había una adolescente muy bella muy bella en el pueblo y que vivía precisamente cerca del alupo y que una noche salió para encontrarse con su novio pero cuando salieron él no tenía buenas intenciones y trató de violarla y ella utilizó lo único que tuvo muy cerca que fue una lampa con la cual le dio la cabeza y lo mató y por temor a lo que le pueda pasar le enteró debajo del alupo entonces la alupo le dijo que era ella entonces luego regresa nuevamente a su punto de partida como va con los preparativos y continúa agarrando y dice mira su reloj y ya faltan tantos minutos para encontrarse con su amado y no sé cuánto escucha que él camina escucha que la silva se marcha inmediatamente en el camino él trata de de violarla y ella se ve en igual condiciones de lo que se había convertido la abuela y coge la primera piedra que encuentra y le da la cabeza y lo mata y entonces en ese momento mismo hay un elemento de suspenso porque aparece la abuela y entre las dos arrastran el cadáver hacia la hacia el alupo y nuevamente con la abuela tienen que cavar en la fosa y meterlo sobre los restos anteriores que habían y cubrir la tierra que está sobre la base del alupo entonces miren aquí empieza contando la parte medular y luego nos cuentan cómo han sucedido los hechos y finalmente que es el desenlace cuando matan a una segunda persona por el mismo delito que murió el anterior ¿sí? luego tenemos el in extrema res que es desde el final entonces aquí en cambio la historia siempre es narrada desde el desenlace desde el final cómo cómo se qué es lo que pasó con tal o cual situación y luego va progresivamente nos dice sería regresivo en el tiempo hasta ayudar a las causas que dieron origen a ese desenlace aquí yo les ponía un ejemplo de Amigos Escribe con H de María Fernanda de ella esta escritora por ejemplo aquí nos narra la situación de Antonia que se enamora de un amigo de la infancia al cual no lo quería entonces empiezan hablando que ella estaba enamorada de H de su amigo H y empieza a través de un álbum de fotos a recordar cada una de las cosas que han ido pasando a través del tiempo hasta que llega cuando ella cuando este niño llegó al barrio y que era un niño con unas gafas dice más grandes que que la la base de la botella de cerveza y que le cubría toda la cara y ella había una niña que llevaba unos prendillos unos letes y unos mollos que le decía a su madre que parecía que eran antenas para volar entonces empieza a contar todo lo que le iba aconteciendo de acuerdo a las a las fotografías va regresando regresando en el tiempo hasta que finalmente llega y donde termina precisamente la obra la narración es cuando su amigo H la primera vez que la ve se ofrece a ayudarle en los libros cuando a ella se le cae entonces miren empieza por el final narrando cuando uno lo quiere a su amigo H que ya no es su amigo sino su novio y todas las cosas que tuvieron que pasar antes para llegar a ese proceso de enamoramiento tenemos la intertextualidad en la literatura este es un tema que a lo mejor les genere algunas dudas por los ejercicios por los ejemplos no duden en pedir ayuda a través de la edad yo gustosa les puedo dar la asesoría que necesiten en la medida de lo que sea posible y en el tiempo menor posible también disculpen la reiteración aquí tenemos que la intertextualidad no es otra cosa que la relación que se genere entre textos sean de diferente naturaleza o de la misma naturaleza del mismo autor de diferentes autores y de diferentes géneros o apreciaciones estéticas ¿si? estos pueden relacionarse entre textos contemporáneos entre un texto moderno y un texto antiguo o entre textos antiguos no hay una limitante para la intertextualidad ¿si? se dice que hay un tipo de intertextualidad natural que se da entre las cosas entre las artes específicamente es algo que por asociación se da sin que lo provoque intencionalmente el ser humano porque otra sería también que haya algún tipo de intertextualidad intencional a lo mejor o que se convierta en un plagio aquí les decía un ejemplo de los textos irónicos decía Augusto Monterozo habla en la tela de Penélope o quien engaña quien disculparán la lectura casi no veo mucho está muy pequeña la lectura dice hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises quien a pesar de ser bastante sabio era también muy astuto casado con Penélope mujer bella y singularmente donada cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer costumbre gracias a lo cual pudo pasar sola largas temporadas dice la leyenda que cada ocasión en que Ulises en su astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos se le podía ver por las noches preparando a hurtadilla sus botas y una buena barca hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí misma de esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y que no Ulises viajaba mientras ella tejía como pudo haber imaginado Vero que como se sabe a veces dormía y no se daba cuenta de nada aquí está poniendo un tono totalmente irónico pero a su vez es un ejemplo de intertextualidad nosotros sabemos que Penélope cuando Ulises se fue ella empezó a tejer por el asedio que tenía de los pretendientes porque lo creían a Ulises muerto entonces el asedio de los pretendientes para convertirse en reyes y poder gobernar entonces ella se vio de acuerdo a la obra de Vero en la necesidad de comprometerse con ellos que solamente elegiría con quien casarse en el momento mismo que ella terminara de tejer su charla entonces para eso ella tejía todos los días porque le pusieron a alguien que la vigile entonces ella tejía de día pero por las noches cogía y deshacía el tejido entonces nunca terminaba y lo estaba esperando pero aquí pese a que hay una intertextualidad entre el texto de Augusto Monterroso y la obra de Vero porque incluye los mismos personajes incluye las mismas aventuras de viajar la misma la misma historia de los pretendientes asediendo a la dama y por otro lado la como sería la obsesión desmedida por estar tejiendo aquí hay una intertextualidad pero también le mete un recurso irónico para hacerlo más agradable más atractivo y sobre todo para hacerlo como menos denso o menos pesado aquí tenemos elementos comparativos de intertextualidad de acuerdo a lo que les había leído en la obra de Vero ¿no es cierto? vemos que hay muchos pretendientes que están asediando a Penélope y eso lo podemos ver en el cuadro 1 Ulises constantemente viajaba hasta la referencia sobre su barba porque acuérdense que en esa época no había aviones ni helicópteros ni automóviles entonces o se transportaban a lobo de animales o en su defecto por mar y luego lo vemos a Ulises que si bien lo vemos de esa manera puede ser que está pensativo por la desmedida este circunstancia de que Penélope no deja de tejer o también puede ser la nostalgia de que no puede regresar donde Penélope y que ella está siendo asediada porque lo creen muerto ¿sí? ahí lo ven de comparación ese solo era un ejemplo general no estoy diciendo que entre los dos haya un tipo específico de intertextualidad ahora si vamos a los tipos específicos tenemos en la intratextualidad intra ustedes saben que es la raíz que significa dentro entonces la intratextualidad es la relación que existe entre un texto literario con otro texto literario pero que ambos pertenecen a un mismo autor no difiere del autor y que mantiene ciertas características ciertos personajes elementos que le dan esa configuración pero sobre todo que el autor lo hace intencionalmente como una forma de como una forma de terminar una historia que se quede en cierto momento trunca un ejemplo de esto es la intertextualidad entre la ideada y la orisea de Homero ¿por qué? en las dos obras concuerdan en personajes en historia en ambiente en época estructura y género la suma de los días y parte de Isabel Allende también están coinciden en este ejemplo porque la suma de los días Isabel Allende hace un recuento de todo lo que ha sido su vida hasta la muerte de su hija y en Paula hace ese mismo recuento como en otros espacios en otros tiempos hasta la muerte de su hija Paula y como enfrentar la vida después de la muerte de ella entonces esta es una situación intertextual tanto Paula como la suma de los días le pertenecen a Isabel Allende y tanto la ideada como la orisea exactamente son de Homero igual a esos elementos en común la extra textualidad la extra textualidad aquí hay un elemento diferente digamoslo así es este elemento en el que ya la comparación que se hace o esta relación que se establece es entre dos textos o dos expresiones artísticas pero que no pertenecen al mismo autor sino puede ser de autores diferentes aquí se hace presente la influencia de las obras que uno lee para la producción de una nueva obra indudablemente Augusto Monterroso de Plavia de la Ida de Neida la ideada la orisea para en cierto poderla comparar con con su texto este la tela de Penélope o quien engaña a quien en cierto porque caso contrario como él conoce los personajes que los como decir los extrapola a su narración tenemos un ejemplo clarísimo de de extra textualidad entre la de Meida de Virgilio y la ideada y la orisea de Homero lo mismo sucede con confieso que el vivido de Pablo de Heruda donde narra toda su vida con lujo de detalles como lo hace Gabriel García Márquez en vivir para contarla otra extra textualidad sería por ejemplo y me lo decía una estudiante maestrante de la mañana me decía este ahí hay también un elemento extra textual por ejemplo entre entre los sangurimas de José de la Cuadra y y cien años de soledad pero me dijo yo estaba tratando de asimilar y es verdad o sea hay ciertos elementos en los sangurimas por ejemplo el núcleo familiar que surge a raíz del indicacio sangurima y acá en García Márquez en cien años de soledad igual todo lo que acontece como tomando como figura central por José Antonio Buendía la interdiscursividad aquí ya no ya no nos ya no nos interesa tanto este el contenido en sí sino la relación semántica que se establece entre un texto literario y otras manifestaciones estéticas en este caso un texto literario con una pieza musical con una obra de teatro con una obra pictórica etcétera como por ejemplo en el Mago de Oz de Luman Frank ustedes saben el Mago de Oz es en su inicio un texto literario adquiere interdiscursividad en el momento mismo que a esta pieza o a esta obra literaria se la convierte en una película de la de esta famosa productora de la Metro Robin Mayer y posteriormente le hace una pieza o una opereta en la que está fusionada la pieza musical con el teatro otro ejemplo de interdiscursividad yo lo había tomado por ejemplo desde el libro católico del Génesis de San Lucas donde el arcángel Gabriel le hace la anunciación a María de que va a ser madre del hijo de Dios y entonces el texto es la anunciación del ángel a María en el cielo de acuerdo del Evangelio de San Lucas y esta misma entre la recrea la interdiscursividad en el momento mismo que no funciona como obra pictórica por ejemplo yo le había muestra la anunciación que se llama un cuadro en el que se representa cuando el ángel el arcángel perdón llega anunciando la venida de su hijo María y de Pico de la Mirándola y también Sandra Bodicelli que es el que en mayores cuadros ha hecho representando la anunciación entonces ahí hay una interdiscursividad porque es exactamente lo mismo semánticamente lo mismo que expresa la anunciación de San Lucas y la misma la misma anunciación está explícita en la obra pictórica y la misma está en la perdón en las dos piezas pictóricas y también hay una escultórica que no sé específicamente en qué lugar está si mal me recuerdo me dijeron de Bodicelli que está la anunciación en escultura no en pintura sino en escultura en el Museo del Prado de Madrid pero no no podría decirle si es verdad o no luego viene la paratextualidad es una relación implícita que se establece entre dos componentes de la misma obra entre los componentes de la misma obra ¿cuál es esta relación por ejemplo? esta relación se da entre todos los elementos que conforman este libro por ejemplo yo les digo este libro tiene un empastado suave está de color azul celeste blanco y amarillo tiene tantas páginas tiene un prórrogo tiene una introducción tiene un índice tiene capítulos tiene guías etcétera todos estos elementos que yo he denunciado le dan la estructura formal a este como libro entonces estos son y aparte de eso debo tomar en cuenta el contenido que es la parte central de la obra todos estos elementos físicos distributivos etcétera le dan el contenido y la forma de ser una obra literaria y es aquí específicamente cuando se da la paratextualidad ¿por qué? yo no puedo escribir una introducción para este libro que dice teoría de la literatura infantil y hablar de literatura griega de literatura hindú si no tiene que estar la introducción el prólogo y todo lo demás relacionado con ese tipo de literatura la metatextualidad aquí hay una situación muy singular es una relación que existe entre una obra literaria con otro elemento al que critica o ataca yo les decía en un ejemplo anterior no es con el que hace un análisis de la obra sino con el que critica como por ejemplo en su propia obra Miguel de Cervantes Avedra en su Quijote de la Mancha presenta un personaje un arquetipo de personaje que está loco que anda triangulando que se da y es de importancia se cree superior etcétera etcétera en función de lo que sucedía exactamente con los caballeros de esa época entonces él utiliza su obra para criticarlos para atargarlos como una forma burlesca de reírse de que él se da cuenta de lo ridículos que son y lo mismo sucede con mi novia de mis putas tristes de Gabriel García Márquez en lo que ridiculiza critica a esos grupos de hombres ancianos que generalmente se reúnen en los parques y que creen que todavía están en una edad tan joven como para conquistar a las niñas a las adolescentes pero frente a su impotencia y su inseguridad el único regreso que les queda es ir a los prostíbulos y donde lamentablemente tampoco tienen ningún tipo de satisfacción aquí es algo que como vulgarmente decimos de mi cosecha lo que debemos saber los maestros en primer lugar debemos estar conscientes que la literatura al ser un elemento que cause placer que cause emotividad sensibilidad en un ser humano no debe ser un motivo académico un componente académico por eso yo les ponía la literatura es un componente académico que debe ser aprobado o reprobado esto de lo contrario la literatura es un medio para el disfrute el gozo el placer estético si se puede aprender de la literatura pero no utilicen la literatura para aprender como herramienta didáctica sino aprender de la literatura aprende lenguaje aprende vocabulario aprende a desenvolver aprende a hablar en público aprende a construir cosas aprende a crear ¿si? no funciona con esquemas como la gramática la literatura no se sujeta a elementos estructurales de que debe ir primero el sujeto luego el verbo luego el complemento y en el complemento debe haber modificado el evento indirecto circunstancial etcétera sino la literatura goza de una libertad y esa libertad nos da permiso a nosotros para crear lo que nosotros creemos conveniente de acuerdo a nuestra sensibilidad su valoración debe ser cualitativa y no cuantitativa en el momento que le asumimos cuantitativamente cuantitativamente estamos asumiendo un valor que le permitirá o aprobar o reprobar un elemento académico en este caso lo podemos hacer nosotros como docentes tenemos que acreditar el porcentaje pero ese porcentaje debe ser acreditado en función de la internalización en función de la comprensión de la asimilación ¿qué otro término podríamos usar? de la forma como pueda transferir ese aprendizaje de la obra pero no de cómo la descompuso literariamente que si le dio fondo si le dio forma si supo cuál es el personaje protagonista si cuál es el antagonista si cuál es el complementario cuáles son las principales cuáles son secundarias o sea eso no lo debemos permitir porque en el momento que nosotros permitimos eso estamos quitando ese poder estético que tiene la literatura la literatura se lee no se estudia está relacionado con el elemento anterior el maestro debe ser lector no saber leer saber leer en el término de fonética y fonológicamente leer las palabras sino ser lector implica poder descubrir todos los adentro literarios que contiene la obra y ser lector exclusivamente lector con todo lo que incluye esa categoría lector no el que lee solo por compromiso el que lee el libro porque me lo regalaron y de alguna manera tengo que decirme que si lo leí o el que se fije lector y solamente compra libros para incrementar la biblioteca sino aquel que hizo de la lectura un hábito para su sobrevivencia lo que debemos despertar en los niños la sensibilidad de cada niño o adolescente es diferente pero despertarlo lo logramos a través de la lectura y su conexión con las imágenes entonces un libro para que a un niño sea agradable bonito sugestivo debe estar acompañado de la imagen un libro con unas muy buenas ilustraciones en algunos momentos compensa algunas deficiencias teóricas el respeto a los valores y el estrecio por los antivalores como mediadores de la lectura debemos hacerles ver no como un tema didáctico sino de las cosas lo que ocasiona a veces nuestras acciones no tan correctas pero sin decirle que cuando no hacemos algo correcto hay una sanción y que cuando hacemos algo correcto es un premio entonces el niño que dice ah yo me cortaría ¿cuál es mi premio? entonces hay que tener mucho cuidado es un hilo muy sensible que en cualquier momento se puede romper y convertirse en un condicionamiento motivación para exteriorizar los afectos lo mismo que obtiene a través de la relación personaje-lector mejora la comunicación entre lectores forma círculos para lectores porque si yo leo una obra la puedo compartir con otra persona en el sentido físico del texto mismo como también en mis experiencias a través de la lectura de esa obra apreciar el lenguaje desde su ámbito comunicativo como también educativo educativamente como manejar las palabras en un contexto como vibrar oraciones de tal manera que expresen correctamente lo que quiere decir y como un ámbito comunicativo porque yo puedo en base a esa obra crear recrear unos nuevos textos ambición por aprender nuevas cosas formar un hábito lector tips para elegir un texto esto es algo personal y que yo le he aplicado como profesional y como madre para poder elegir darle un texto que le sea agradable en primer lugar el maestro o el padre de familia debe ser mediadores de esta lectura es decir no entregarle al niño un libro que yo no lo había leído antes sino darle un libro que yo leí y que sé que calidad literaria tiene para que él pueda hacer uso de ese texto porque si yo solamente le dejo que coja al azar un libro no sé lo que está leyendo deben haberlo leído para poder sugerir si un alumno le pide a usted ayúdenme con un título o un tema de un libro que yo pueda leer y usted inmediatamente tiene que ser tan suspicante de qué te gustaría de aventuras de romance de terror de acción policial etcétera entonces yo puedo sugerirle a través de los que he leído porque caso contrario yo no le puedo inventar una historia a la carrera para salir del caso eso sería faltar a mi honestidad intelectual dar pequeñas dosis de su contenido haciéndose énfasis en las partes más de materias del texto si el niño dice y si es bonita sí es bonita porque contiene estas cosas mira me va enfocando así te cuenta de esto de otro a mi cuenta no no se lo cuente porque al momento que usted le cuenta entonces ya sabe todo de la obra ya no tiene la necesidad ni el interés por leerlo hablarle de la presentación física es un libro de fácil lectura es un libro que tiene un material resistente que no se te va a romper o es un material que te permite la manipulación de fácil manera es un texto accesible en el costo el material que está hecho es muy bueno la letra es de un tamaño en que puedes leerlo sin ningún problema ¿sí? lo que no debemos hacer con la lectura de los niños y los jóvenes no contrariar al niño joven en su interpretación más bien darle nuevas posibilidades ya sabemos que la literatura nos permite multiplicidad de interpretaciones y ninguna es equivocada todo está referente a nuestro conocimiento a nuestro referente a nuestras experiencias al medio cultural en que nos desenvolvemos al núcleo familiar en el que convivimos entonces yo no puedo pedirle a un estudiante que lo interprete de acuerdo a mi formación intelectual porque él todavía no la tiene no le puedo pedir a un niño de provincia o del campo que me interprete un libro que habla sobre robots y todo cuando él ni siquiera ha tenido acceso a una imagen de un robot entonces hay que tener mucho cuidado con eso no hablarle del aspecto moralizante sino de lo que produce en él la lectura entonces ¿te gustó? ¿por qué te gustó? ¿qué te disgustó del texto? ¿volverías a leer el texto? ¿por qué razón? ¿volverías a leer textos que se parezcan que tengan la misma o cambiarías a otros textos? no hablarle del argumento en sí sino de lo que le recuerda o de lo que le gustó de esa lectura ¿cómo conecta la lectura de ese libro con alguna experiencia que él ha vivido? ¿y por qué? no exigir comprensión total sino reflexión en el momento que nosotros le decimos al estudiante sabes tienes que saberte el argumento tienes que condensar toda la historia que te cuenta ahí en diez líneas inmediatamente le estamos diciendo al niño que no le sirvió como experiencia de vida ni le sirvió para fortalecerse sino solamente para memorizar y aquí unas pequeñas recomendaciones para sus hijos a lo mejor para sus estudiantes de escritores de literatura infantil y juvenil Pilar Matos tiene unos libros lindísimos especialmente historias de ninguno Lucid Ángels erizos en el recibidor Consuelo al viejo Los Bacaltos María del Manderer y a cumplir de su murciera cuando se escribe con H etcétera Edwin Turral que tiene cualquier cantidad que son de fácil acceso económico y de donde los venden Verde por mi celda Edgar Juan García Leyendas del Ecuador Paulina Jaramillo Valdivieso es poesía y cuento y en unos momentos plaza poética Cáscaras de Lluvia y Marieta Cuesta Rodríguez son latinas y canciones ¿Somos padres? ¿Somos maestros? ¿Somos escritores? ¿Somos editores? Bien Tomemos en cuenta que la literatura no es un biomaterial es una herencia cultural Muchas gracias Quiero dar paso a las interrogantes que tengan en los diferentes lugares donde se encuentran las personas que nos están viendo están conectados a la red y también las personas que se encuentran aquí en la sala número 13 Estoy abierta a las interrogantes yo puedo escucharlas si ustedes me la dicen preguntas por favor bueno esperaré un momento ¿verdad? Si alguna de ellas creen que no se pueda aclarar aquí también pueden mandármela a través de la eba o a mi correo electrónico o llamarle a las asesorías telefónicas que tenemos los días lunes de 16 horas a 20 horas La extensión telefónica es la 2414 Muchas gracias Adelante Hola No me quedó clara la para textualidad la meta textualidad La intertextualidad ¿verdad? Este no no hay muy buen audio Si me ayuda por favor es que no no puedo escuchar la para textualidad y meta textualidad Ya vamos a hablar de la de la meta textualidad yo les había pasado unos yo les había pasado este de la la de lo que era la textualidad y la textualidad en el bolsillo la meta textualidad cuando nosotros hablamos así como hablamos de la meta de la meta con visión hablamos de la meta textualidad es decir en los textos se da específicamente cuando realizamos un análisis crítico de una obra y nosotros exponemos no solo nuestro punto de vista sino la argumentación que nosotros hacemos sobre ese texto y sobre desde un punto de vista crítico es decir ya es como un episodio de transferencia de una obra ya les decía hace un rato por ejemplo yo puedo hacer la meta con visión o la meta textualidad del libro del doctor de la dictadura por ejemplo nos tiene el poder de la lectura todo lo que yo pueda aportar desde mi punto de vista desde mi óptica sobre el texto del doctor de la dictadura ese sería el proceso de meta textualidad todos los estudios análisis y críticas que se hagan sobre un texto determinado y no va a ser el mismo autor lógicamente tiene que ser otro autor ¿alguno interrogante más? bueno muchas gracias a todos ustedes y espero tener comunicaciones a través del EVA del entorno virtual de aprendizaje cualquier asesoría no duden hacerlo nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia inquietud que ustedes tengan y con mucho gusto porque este es un proceso de interaprendizaje gracias a cada uno de ustedes